Xochitl Galvez y Santiago Krill se registran como los primeros aspirantes del bloque opositor para la candidatura a la presidencia de México. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de los primeros registros de aspirantes de la oposición para la contienda presidencial en nuestro país. Lo bueno es que ya hay competencia en esta contienda presidencial y que la oposición arrancó esta semana de manera formal la contienda interna rumbo a las elecciones del 2024. Los registros se han presentado ante el comité organizador del llamado Frente Amplio Opositor y la dirigencia de las tres formaciones que integran la alianza del PAN, PRI y PRD. Lo malo, la novela que se echaron en sus discursos. Santiago Krill con voz desgarradora y muy emocionado gritó Y Xochitl Galvez no se quedó atrás, acusando de machismo y violencia política al presidente tras asegurar que ser impuesta como candidata por un supuesto pacto, a lo que ella respondió A mí ningún hombre me ha hecho. Todos los machos que he tenido en mi vida los he hecho a un lado, agregó. Lo peor es que ya deberíamos de tener claro que los discursos de odio solo generan más conflictos en el país. ¿Qué ha pasado en los últimos cinco años en México? Con descalificar en los discursos diarios de López Obrador. No se trata de descalificar a los oponentes o acusarlos, al final ya sabemos qué hacen bien y qué hacen mal. Se trata de hacer algo diferente para nuestro querido México. De proponer, de argumentar con números y hechos. No con discursos que ponen de villanos a unos y de victimarios a otros. Pero al parecer aún no se comprende y apenas vamos arrancando. Pero sabemos que esto sí se juega. Alzamos la voz compartiendo, no se olviden de comentar qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de Osvaldo Martínez. Gracias. Gracias.